Grupo Tambora, Regis Colombianos, junto a Re... Viola, de Argentina para el mundo, este es Tu Sistema. Ahora me busca la policía, porque tengo la mercancía, allá en el cerro se metieron y solaron los fierros, hasta los ricos me quieren llevar, ahora me quieren extraditar, hasta mis amigos me dicen patrón, porque tengo pita, porque tengo avión, en cuenta no hay nadie, una mansión, y no me falta el dólar en cartera, de una galeta grande que no la tiene cualquiera, llama de la carretera, me dicen que va llegando, que si cruzamos la frontera terminamos con un alto, y si golpeamos hoy, mañana celebramos... ¡Tambora! ¿Quién es el patrón? ¡Tambora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Re violan!